De no al socialismo fallido de Venezuela y sí al progreso. De no a la asfixia de impuestos y sí al emprendimiento. Por la inconformidad que se siente el pueblo colombiano, han buscado dar su grito, literalmente, con las protestas, con las marchas, mayormente pacíficas. Se han visto, quizás ustedes, programas y videos donde muestran el otro lado más oscuro de las protestas, muchas veces creada para crear ese tipo de discusión y divergencia entre el movimiento. Pues la gran pregunta es, ¿hacia dónde van estas protestas? Si bien algunos argumentan de que no hay un llamado unificado, más allá del que denuncie el presidente Duque, que ha sido visto como el títere del antes presidente Álvaro Uribe, también hay quienes que sí buscan no solo denunciar lo que fue el intento de la reforma tributaria, sino también buscar que se hagan leyes decentes, dignas, lo cual piden que haya reformas para que disminuya la desigualdad de género, la desigualdad de raza, al igual que unas brechas tremendas a nivel, no solo de las Américas, sino a nivel mundial, de educación. ¡Suscríbete al canal! Se están aprovechando porque son autoridad nomás, pero no se dan cuenta que ellos también son el pueblo. Nosotros, imagínense, nosotros somos unas personas indefensas solamente tirando piedras, camotes, cubriéndonos, y ellos disparando con armas. Si ellos no tuvieran armas, serían personas igual que nosotros. Queremos que el presidente renuncie. Ya ha derramado demasiada sangre aquí en Cali, en el país. Necesitamos que se vaya.